¿Cuál es el nombre de su padre? ¿Babanın adı nedir? El nombre de mi padre es Michael. El nombre de mi padre es Michael. ¿Babamın adı Michael dir? No sé el nombre de mi padre. No sé el nombre de mi padre. ¿Babamın adını bilmiyorum? ¿Lo amas? ¿Lo amas? ¿Onu seviyor musun? Sí, ¿lo amas? Sí, ¿lo amas? ¿Lo amas? Evet, onu seviyor musun? Me encantaba antes. Me encantaba antes. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? Solo puedo hablar alemán. Solo puedo hablar alemán. ichilo pleased. слышali. Se habla alemán. No sé las alemanyes. ¿Puedo hablar alemán? ingilizce ve alemán. puedo hablar alemán. Buenas males. ¿A dónde irás hoy? ¿Bugún nereye gideceksin? Si no hay cambios, iré con mi hermano. Si no hay cambios, iré con mi hermano. Bir değişiklik olmazsa abime gideceğim. Iré a Londres. Iré a Londres. Londra'ya gideceğim. Iré de compras. Iré de compras. Alışverişe gideceğim. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Bugún hangi gün? Hoy es sábado. Hoy es sábado. ¿Bugún jumartesi? Hoy es domingo. Hoy es domingo. ¿Bugún pasar? ¿Mejorarás después de este tratamiento? ¿Mejorarás después de este tratamiento? ¿Bugún tedavi de sonra daha iyi olacak mısın? Sí. Estaré bien con los medicamentos que uso. Sí. Estaré bien con los medicamentos que uso. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mi médico dijo que el tratamiento funcionaría. Mi médico dijo que el tratamiento funcionaría. Doctorum, ¿tedavinin işe yarayacağını söyledi? ¿Es posible emitir un subsidio? ¿Es posible emitir un subsidio? ¿Odenek çıkarmak mümkün mü? Sabes que la situación económica es un poco difícil. Sabes que la situación económica es un poco difícil. ¿Ekonomik durumları biliyorsun, biraz zor? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿Nekadar lazım sana? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Sat kach? Dieciséis en punto. Dieciséis en punto. ¿Sat on altın j? Son las diez menos veinte. Son las diez menos veinte. ¿Sat on a yir mi vas? ¿Qué alimentos te gustan mucho? ¿Qué alimentos te gustan mucho? ¿Sen los alimentos te gustan mucho? ¿Eomes çocukstats? Mi comida favorita es la pasta. ¿La comida favorita es la pasta? En sevdiğim yemek macarnadır. No elijo mucho la comida. No elijo mucho la comida. Yemek çok seçmem. ¿Puedes hablar alemán? ¿Puedes hablar alemán? ¿Almanca konuşabiliyormusun? No. No hablo bien alemán. No. No hablo bien alemán. Hayır, Almanca iyi konuşamıyorum. Sí. Puedo hablar alemán muy bien. Sí. Puedo hablar alemán muy bien. Sí. Puedo hablar alemán muy bien. ¿Qué está haciendo Michael ahora? ¿Qué está haciendo Michael ahora? Michael Schoen dan neyo pior. Él va al restaurante. Él va al restaurante. Lo canta el guidior. Él está caminando hacia casa. Él está caminando hacia casa. Él va al restaurante. Él va al restaurante. ¿Iras de vacaciones de verano este año? ¿Iras de vacaciones de verano este año? Bu sene yaz tatiline gidecek misin? ¿Por fin podremos irnos de vacaciones este año? ¿Por fin podremos irnos de vacaciones este año? Nihayet bu sene tatiline gidebileceğiz. Estoy empezando un proyecto este año. No podremos irnos de vacaciones. Estoy empezando un proyecto este año. No podremos irnos de vacaciones. Bu sene BR projeye başlıyorum. ¿Quieres casarte con esta chica? ¿Bu kız ile evlenmek istiyor musun? Sí. Lo amo mucho. Sí. Lo amo mucho. Sí. Lo amo mucho. No estoy seguro. Sé muy poco. 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 ¿Puede su equipo hacer este trabajo? ¿Puede su equipo hacer este trabajo? ¿Equibin bu ishi yapabilir mi? Mi equipo completará esto en muy poco tiempo. Mi equipo completará esto en muy poco tiempo. No estoy seguro. No estoy seguro. Ni siquiera necesitas preguntar esto. Nisiquiera necesitas preguntar esto. ¿Dónde irás mañana? ¿Yarın nereye gidiyorsun? Me voy a Milan. Me voy a Milan. Milana gidiyorum. Voy a ir a casa. ¿Yarın nereye gidiyorsun? Iré a la escuela. ¿Yarın nereye gidiyorsun? ¿Tienes esta parte del auto? ¿Tienes esta parte del auto? ¿Arabanın bu parçasından elinizde var mı? No tengo esto a mano. No tengo esto a mano. Elim de bundan yok. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuál fue el tema de la reunión que sostuvieron en la oficina? ¿Cuál fue el tema de la reunión que sostuvieron en la oficina? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuál fue el tema de la oficina? ¿Cuál fue el tema de la oficina? ¿Cuál fue el tema de la oficina? ¿Se trataba de la queja de un cliente recibida hoy? Bugün gelen müşteri şikayeti ile ilgiliydi. Fue solo una reunión introductoria. Fue solo una reunión introductoria. Sadece bir tanışma toplantısıydı. ¿Estoy hablando demasiado alto? ¿Estoy hablando demasiado alto? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum. No, no lo creo. No, no lo creo. Hayır bence öyle değil. Evet, çok bağırıyorsun. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bunun fiyatı ne kadar? Treinta dolares. Treinta dolares. Otuz dolar. Todo por veinte liras. Todo por veinte liras. Hepsi yirmi lira. ¿Quién vino en aviyon? ¿Quién vino en aviyon? Kimler geldi uçakla? Estoy aquí. Además, vinieron dos niños de mi clase. Estoy aquí. Además, vinieron dos niños de mi clase. Ben geldim. Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi. Solo yo vine. Solo yo vine. Ben geldim. Ben geldim. Teşekkürler. Por la información que proporcionaste. Gracias por la información que proporcionaste. Anlatınız bilgiler için teşekkürlar. ¿Se acabó la reunión? ¿Toplantı bitti mi? ¿Te gustaría tomar algo? ¿Ichecek bir şey alır mısınız? ¿Puedo tomar una taza de té? Bir bardak çay alabilir miyim. ¿Podemos tomar tres tazas de té? ¿Podemos tomar tres tazas de té? ¿Cuánto gana aproximadamente de salario? ¿Cuánto gana aproximadamente de salario? ¿Yaklaşık olarak kaç dolar maaş alıyorsun? Gano mil dólares por mes Gano mil dólares por mes Aylık bin dolar kazanıyorum Gano 200 dólares por semana Gano 200 dólares por semana Haftalık 200 dolar kazanıyorum ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿En sevdiğin meyve hangisidir? Amo mucho la manzana Amo mucho la manzana Elmayı çok severim Amo mucho la fresa Amo mucho la fresa Chile'yi çok severim ¿Cómo estuvo el concierto de anoche? ¿Cómo estuvo el concierto de anoche? ¿Dün akşam konser nasıl geçti? El concierto fue muy bien El concierto fue muy bien Konça çok iyi geçti El concierto de ayer fue cancelado El concierto de ayer fue cancelado ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? ¿E-mail adresas? Mi dirección de correo electrónico es teachlang.com ¿Con quién te irás de vacaciones? ¿Con quién te irás de vacaciones? ¿Quién te irás de vacaciones? Me iré de vacaciones con mi colega. ¿Quién te irás de vacaciones con mi colega? ¿Tatile? ¿Y si arkadaşımla gideceğim? ¿Quién te irás de vacaciones con mi novia? ¿Quién te irás de vacaciones con mi novia? ¿Quién te irás de vacaciones con mi colega? ¿Tatile kız arkadaşımla gideceğim? ¿Quieres una bebida? ¿Quieres una bebida? ¿Bir içki ister misin? Sí. Puedo tener uno. Sí. Puedo tener uno. No. Estoy tomando medicamentos. No. Estoy tomando medicamentos. Hayır, ilaç kullanıyorum. En qué clase estás? En qué clase estás? En qué clase estás? Estoy en la clase preparatoria. Estoy en la clase preparatoria. Estoy en la clase preparatoria. Acabo de empezar la universidad. Acabo de empezar la universidad. ¿Conoces a las personas que asistirán a esta reunión? ¿Conoces a las personas que asistirán a esta reunión? No. No conozco a nadie. No. No conozco a nadie. No. No conozco a nadie. Sí. Los conozco a todos. Sí. Los conozco a todos. ¿De qué se tratará esta reunión? ¿Bu toplantía hangi konu hakkında olacak? Sobre aumentos salariales Sobre aumentos salariales Maaş zamları hakkında La próxima semana será sobre su plan La próxima semana será sobre su plan Gelecek hafta planı hakkında olacak ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Nerely sinis Soy estadounidense Soy estadounidense America Liam Vengo de Inglaterra Vengo de Inglaterra Inglaterra ¿De dónde ven geliyorum? ¿Ha preparado los documentos necesarios para la reunión? ¿Ha preparado los documentos necesarios para la reunión? ¿Toplantı için gerekli belgeleri hazırladınız mı? Sí Friend lo preparó Todo Sí Friend lo preparó Todo Evet arkadaşlar hepsini hazırladı Solo nos quedan dos archivos para recibir de nuestro administrador Solo nos quedan dos archivos para recibir de nuestro administrador Sadece müdürümüzden almamız gereken iki dosya kaldı ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Kiminle yaşıyorsun? Vivo con mi esposa Vivo con mi esposa Karım ile yaşıyorum Vivo con mi madre Vivo con mi madre Annemle birlikte yaşıyorum Vivo con mi padre Vivo con mi padre Babamla yaşıyorum Vivo con mi hermano Vivo con mi hermano Abimle yaşıyorum ¿Qué color crees que es más bonito? ¿Qué color crees que es más bonito? ¿Sizce hangi renk daha güzel? Amo mucho el azul Amo mucho el azul ¿Qué color crees que es más bonito? Me encanta el azul pero a mi hija le encanta el rosa Me encanta el azul pero a mi hija le encanta el rosa Ben maviyi seviyorum ama kızım pembeyi seviyor ¿Cuál es el mejor café de esta ciudad? 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 Hay una muy buena cafetería aquí en mi calle. Burada benim sokağımda çok iyi bir kafe var. ¿Quieres comer? ¿Yemek yemek ister misin? Ahora no. Lo comere más tarde. Ahora no. Lo comere más tarde. Şimdi değil, daha sonra yiyeceğim. Si. Estoy muy hambriento. Sí. Estoy muy hambriento. Evet, karnım çok aç. A qué te dedicas? A qué te dedicas? Misliyin izne. Soy un estudiante. Soy un estudiante. Örânjim. Mi profesor. Mi profesor. Örütménim. Soy ingeniero informatico. Soy ingeniero informatico. Bilgisoyar mühendisim. Soy un alto directivo en una empresa internacional. Soy un alto directivo en una empresa internacional. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim. ¿Michael se convertirá en un buen hombre? ¿Michael se convertirá en un buen hombre? Mishil iibi adam olejak m. No creo que Michael sea un buen hombre. No creo que Michael sea un buen hombre. Michaelın iyi bir adam olacağını sanmıyorum. Michael parece que será un buen tipo. Michael parece que será un buen tipo. Michael iyi bir adam olacağı gibi görünüyor. ¿Estaba el conductor dormido en el coche? ¿Estaba el conductor dormido en el coche? ¿Sürücü arabada uyuyor muydu? El conductor conducía el coche pero no dormía. El conductor conducía el coche pero no dormía. ¿Sürücü araba ama uyumuyordu? ¿Otra persona dormía con el conductor? ¿Otra persona dormía con el conductor? Sürücü ile birlikte başka biri daha uyuyordu. ¿Dónde desayunas? ¿Dónde desayunas? ¿Kahvaltını nerede yapıyorsun? Lo hago en casa. Lo hago en casa. Evde yaparım. No suelo desayunar. No suelo desayunar. Genelde kahvaltı yapmam. ¿Estaba el conductor dormido en el coche? ¿Estaba el conductor dormido en el coche? ¿Estaba el conductor dormido en el coche? No. No hay nadie en el coche. No. No hay nadie en el coche. Hayır, arabada kimse yok No vi a nadie No vi a nadie Ben kimseyi görmedim ¿Cuánto durará la reunión? ¿Cuánto durará la reunión? ¿Cuánto durará la reunión? Una hora será suficiente Una hora será suficiente Bir saat yeterli olacaktır Tardará dos horas como máximo Tardará dos horas como máximo En fazla iki saat sürecektir ¿Quién te ayudo? ¿Quién te ayudo? Kimler sana yardım etti Nadie quería ayudar excepto Michael Nadie quería ayudar excepto Michael Michael dışında kimse yardımcı olmak istemedi Todos vinieron a ayudarme Todos vinieron a ayudarme Her şey yardımcı olmak için yanıma geldi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy bien Iyim Estoy un poco enferma Estoy un poco enferma Biraz hastayım No soy muy bueno No soy muy bueno Estoy tratando de sanar Estoy tratando de sanar Iyileşmeye çalışıyorum No soy malo ¿Cómo estás? No soy malo ¿Cómo estás? Fena değilim ¿Sén nasılsın? ¿Hay un libro en la televisión? ¿Hay un libro en la televisión? ¿Televisiónun üstünde kitap var mı? No No hay nada No No hay nada Hayır, bir şey yok Solo hay un control remoto Solo hay un control remoto Sadece uzaktan comanda var ¿Qué está haciendo Michael ahora? Michael Schwann da Neil Peirce Está jugando un partido ahora mismo. Está jugando un partido ahora mismo. Está jugando un partido ahora mismo. Él va a clases de natación. Yuzme dersine gidió. ¿Tienes un hobby? ¿Hobyin var mı? Me gusta jugar futbol. Me gusta jugar futbol. Futbol oynamayı severim. No tengo grandes pasatiempos. No tengo grandes pasatiempos. No tengo grandes pasatiempos. No tengo grandes pasatiempos. Amo escuchar música. Amo escuchar música. ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? ¿Aun mujourd' available? ¿Cuándo dio la maestra? ¿Cuándo dio la maestra? Nez 18? NoР電話. ¿Cuándo dio la maestra? Sí. ¿Cuándo dio la maestra? ¿Qué hay en la agenda de hoy? ¿Qué hay en la agenda de hoy? ¿Bugünün ajandasında neler var? Necesitamos planificar la transición hoy. Necesitamos planificar la transición hoy. Bugün geçişe planlamamız gerekiyor. Hoy solo tenemos un problema. Lo analizaremos. Hoy solo tenemos un problema. Lo analizaremos. Hoy solo tenemos un problema. ¿Qué hay en la agenda? ¿Qué hay en la agenda? Bueno, vamos. Con el heart.